Bienvenidos a nuestro canal de cocina. Hoy les traemos una receta clásica italiana, pasta effoggio uli. Esta sopa es un plato reconfortante perfecto para cualquier día frío. En este vídeo, les mostraremos cómo hacer la mejor receta de pasta effoggio uli en casa. Paso 1. Preparación de los ingredientes. Corte un cebolla, dos zanahorias y dos ramas de apio en cubos pequeños. Caliente un poco de aceite en una olla grande y sofría la cebolla, zanahorias y apio hasta que estén suaves. Agregue dos latas de frijoles y dos tazas de caldo de pollo. Deje hervir durante 10 minutos. Paso 2. Agregar pasta. Agregue una taza de pasta corta, como ditalini o pastina, y mezcle bien. Cocine la pasta hasta que esté al dente, aproximadamente 8 minutos. Paso 3. Mezcla final. Agregue una taza de tomates pelados y cortados en cubos pequeños y mezcle bien. Añada sal y pimienta al gusto. Paso 4. Servir. Sirva la sopa caliente con un poco de queso rallado y una hoja de basílico fresco. Outro. Esa es nuestra receta auténtica de pasta effoggio uli. Esperamos que les haya gustado y que la hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más recetas y tutoriales de cocina. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.